Soy Juan Luis Mena, director gerente de Mena Correduría de Seguros y queremos tanto el equipo humano de Mena Seguros como yo mismo os queremos desear que tengáis unas felices fiestas de San Pedro, de nuestro patrón y que podáis disfrutar en unión de los vuestros de lo que es el patrón y las fiestas centrales de San Pedro de Alcántara Estamos a vuestra disposición, como sabéis, en calle Córdoba, número 9 nuestro teléfono central es el 952 78 60 58 y podéis contactar con nosotros a través también de la web nuestra, Mena Seguros y sabéis que nuestro horario es de 9 a 3 de la tarde y que estamos a vuestra disposición, como siempre, para cualquier consulta o gestión que tengáis para hacernos, por supuesto, sin compromiso alguno por vuestra parte